Momento Musical Llega una nueva etapa al programa de enlace televisión Momento Musical Artistas locales que quieran dar a conocer sus canciones Pueden hacerlo a través de este espacio televisivo Momento Musical, en lo que queremos es hacer énfasis en los artistas locales Queremos hacer un momento musical de artistas netamente barranqueños Entonces invitar a esos cantantes, orquestas, que tengan grupos de vallenato Que tengan ya videos musicales y piezas musicales que podamos emitir en el canal Pues alternarlo y hacer esa ventana para que las personas puedan ver estos artistas De manera más cercana y que puedan estar en contacto con su música Les quieran dar a conocer su talento pueden hacerlo a través del correo de enlace televisión O pueden hacer llegar sus producciones al punto físico del canal Lo pueden hacer llegar a través del correo dirección arroba enlace televisión punto com Pueden hacernos llegar los links o sencillamente nos lo pueden hacer llegar al canal Y listo, nosotros nos encargamos de hacer la programación de estos videos Y hacerlos rotar sin ningún costo para todos los artistas locales El llamado es para que no se pierdan esta oportunidad gratuita Y darse a conocer en Barranca Bermeja y el país La invitación está abierta para todos los artistas que quieran y que estén empezando Y los que ya tengan también mucho recorrido Pues para que seamos los primeros en ser esa vitrina para los artistas de la ciudad Y empezar a promocionarlos Se espera que los artistas locales aprovechen esta oportunidad Y puedan ver sus producciones en la programación habitual de Momento Musical en enlace televisión